Tu me dices cuando y donde, que yo iré a buscarte Llevo tanto tiempo esperándote, demasiado tiempo imaginándote Tu me dices cuando y donde, que yo iré a buscarte Llevo tanto tiempo esperándote, demasiado tiempo imaginándote La paz esa se me acaba y la desesperación me atrapa y me va Lleno de ganas por tenerte en mi cama, pa' poder ser ese hombre que a ti te ama y llama Que yo iré a buscarte, nos vamos a pasear por partes Si tú es que nunca puedo imaginarte, luego en mi casita aterrizarte y no me pa' tanto Pero la manera es que lo haces, lo único que grito siempre va Sé que yo te encanto, cuando es cada vez que te lo hago Así que no me dejes a mí pegado, no quiero ser el que haga Tu me dices cuando y donde, que yo iré a buscarte Llevo tanto tiempo esperándote, demasiado tiempo imaginándote Tú me dices cuando y donde, que yo iré a buscarte Llevo tanto tiempo esperándote, demasiado tiempo imaginándote Solo dime donde buscarte, prepárate para escaparte Donde tú quieras y voy a llevarte lo que tú quieras pídelo Que hay ticket para comprarte, todo lo que deseo a regalarte Una noche de pasión, donde solo tú y yo No comemos todo, olvidando todo, como no Desde hace tiempo, llevo esperándolo Este día que se me de y se me dio Qué emoción yo lo sabía Que el día llegaría, donde te escaparía para poder ser mía Solo dime cuando y donde, tu macho te responde Haciendo lo que sea pa' cumplir tu fantasía Te recojo en la esquina Tú me dices cuando y donde, que yo iré a buscarte Llevo tanto tiempo esperándote, demasiado tiempo imaginándote Tú me dices cuando y donde, que yo iré a buscarte Llevo tanto tiempo esperándote, demasiado tiempo imaginándote Talento, más talento, resulta en un ex Archibla y sí Los de la Matrix Los de la Matrix Y nosotros, nada más y nada menos que Archibla y sí Los exitosos Ja, ja, ja Los de la Matrix Los de la Matrix Los de la Matrix Los de la Matrix